Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, pero si esta es tu primera vez por aquí, mi nombre es Atalia, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una nueva serie de peinados que espero les guste mucho. Si disfrutan de este video, por favor regalenme un fuerte dedito arriba para que yo lo sepa, suscríbanse al canal si aún no lo hacen y pues con eso dicho, estamos listos para dar inicio. Vamos a comenzar partiendo el pelo de esta forma. Para que te quede la rayita lo más derechita posible, puedes dividir primero el pelo así y vamos a separar lo restante que no vamos a usar hasta el final. Después vas a trenzar la parte que dejaste suelta de esta forma. Yo te aconsejo que inicies la trenza dejando un extremo hasta arriba y ya después comienzas a trenzar normalmente, en un momento vas a ver la razón. Ahora vamos a dividir nuevamente el cabello de la parte restante de enfrente. Y vamos a amarrar en una colita alta de esta forma. Asegurándonos que quede bien apretada la liga. El siguiente paso es aflojar un poco la trenza. Y más o menos a esta altura vas a hacerle a la trenza un hoyito de este tamaño. Ahora sí, la parte clave del peinado. Vas a pasar la trenza hacia arriba en dirección a la coleta. Y vas a pasar la coleta por el orificio de la trenza. Puedes observar cómo iniciar la trenza de la forma que lo hicimos hace que parezca como si la hubiéramos trenzado en esa dirección. Ya por último, puedes asegurar la trenza con pasadores para que quede más firme. Soltar el pelo, acomodarlo como más te guste y listo. Un peinado que como puedes notar es súper fácil. ¿Pero a poco no parece que nos tardamos mucho más? Ok, para el segundo peinado vamos a comenzar con el cabello suelto. Y vamos a tomar estas dos secciones, las vamos a juntar con una liguita pero sin mezclar la parte de en medio. Ahora vamos a pasar la coleta por el orificio que queda al no juntar todo el cabello de esta forma. Después vamos a tomar otros dos pedazos de cabello a la altura de la liguita y vamos a amarrarlos a esa misma altura pero con otra liga. Solo que al llegar como a la tercera vuelta vas a dejar algo más o menos así de cabello en un moñito. Y ya por último puedes decorar con una pañoleta, una donita y nuestro peinado pues estaría listo. Por mi parte esto sería todo. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.